¿Qué tal? Buenas noches. Damos inicio a la conferencia de prensa de Rubén Darío Insúa. Rubén, buenas noches. Aquí Marcelo Baleira, de Gol de Vestuario. Rubén, quiero consultarte qué análisis hacés del encuentro y si lo que vinieron a buscar ustedes era esperar el error de Boca para aprovecharlo y poder aguantarlo en las líneas de atrás. ¿Fue algo así lo que planteaste o es lo que salió? Bueno, buenas tardes. No creo que en líneas generales fue un buen partido. Creo que el equipo estuvo competitivo, tuvo un rival, también fueron jugadores. Creo que fue un partido bien jugado, día y vuelta. Tuvo más precisión Boca a la hora de aprovechar, digamos, con las posibilidades que tuvo en su favor. Pero bueno, el equipo estuvo competitivo, jugó en el límite de sus posibilidades. Y bueno, siempre contra un buen equipo, que tiene los jugadores que tiene Boca, se pueden perder. Pero el equipo lo jugó hasta el final. Tuvimos alguna posibilidad, claro, a veces, para poner un marcador arriba cuando ya estábamos 1-0. Y después el partido sí sigue vuelta, ¿no? El equipo buscaron ganar y Boca acertó por el final. Rubén, acá, Bruno Pornillote para San Lorenzo I. Quería preguntarte por el físico de los jugadores, pensando en el partido con Palmeiras, principalmente en Varelo, que fue el que pidió el cambio, pero en lo macro, ¿cómo terminaron todos? No, salvo algunos golpes menores del tema Varelo, que habían acarambrado los gemelos. Pero nada demasiado importante. Rubén, ¿qué tal? Nicolás Pellecini, de Fútbol Paseo Permanente, AM1010. La jugada de Varelo al comienzo, esa presión en la salida de Boca, fue lo que le permitió llegar a la ventaja a través del penal. ¿Es algo que a lo mejor tendría que haber intentado más San Lorenzo en el transcurso del partido? ¿Que la presión sea un poquito más hacia adelante, hacia la salida de Boca, más que una vez que cruzó la mitad de cancha? Sí, eso depende muchas veces del desarrollo del juego, del resultado, de lo que intenta el rival. Nosotros pusimos arriba en el marcador y obviamente que el rival buscó atacar para intentar nivelar el juego. Nosotros lo teníamos bien controlados. El gol fue sobre el final del primer tiempo. Nosotros teníamos algunas posibilidades claras y nos pudimos concretar. Lo único que pasó en el segundo periodo, nos fue un partido de igual, está bien jugado. Y el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Fue competitivo. Obviamente tenemos cinco, seis, no tengo la cuenta exacta. Los jóvenes que eran en el primer partido jugaban acá en la cancha de Boca, el tema de Giai, Luján, Bergusi, Gala, Reisamón. El equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Intentamos jugar bien, manejar la pelota, a veces el rival te lo permite y a veces no. Pero creo que el desarrollo del juego con eso jugó ordenado, manejó la pelota, intentamos atacar. Pusimos gente con manejo de pelota, intentando ganar los buenos sin rivales en campo contrario, para generar desequilibrio. En algún momento lo pudimos hacer y nosotros el rival no nos permitió. Buenas noches Rubén. Acá va Matián Basualdo para Minuto Deportivo. Consultarte cómo vas a trabajar esta semana y cómo vas a levantar al plantel. Qué mensaje vas a dar si viene Palmeiras, el debut de la Libertadores y también después un rival como defensa, que también es muy difícil, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos cuatro días para preparar el primer partido de Copa. Bueno, el partido de hoy ya terminó, queremos empezar en lo que viene. A partir de mañana ya empezamos a trabajar nuevamente. Recuperar el esfuerzo que hizo hoy el equipo, que fue muy bueno. y llegar en las mejores condiciones posibles. El rival que nos toca enfrentar, creo que fue a mañana también, así que en ese aspecto estamos los dos, digamos, en cierta igualdad de condiciones en cuanto al desgaste. A mí lo que me importaba hoy, pese a haber perdido, recién en el juego, en cuanto al esfuerzo, el espíritu de lucha, el equipo entregó todo lo que pudo en la cancha y no nos alcanzó para conseguir el resultado que debiéramos venir a buscar. Rubén, buenas noches. Juan Pablo Caballero, acá, para Supermintre. Preguntarte justamente por el esquema táctico. Comenzaste con una línea de cuatro y después de la ventaja del penal de Vareiro se notó que Giai se retrasó un poquito más. Si tenés pensado de cara al partido de Palmeiras utilizar nuevamente la línea de cuatro o volcar la línea de tres con los tres centrales. Y bueno, eso lo iremos viendo. Tenemos cuatro días para preparar el partido. Había momentos que nosotros pudimos cubrir bien el ancho de la cancha con cuatro. Después Boca tiene poderes de buenas técnicas y también los costados. Yo creo que hoy en ese aspecto nosotros lo hicimos bien. Boca, un equipo que si vos no cubrí bien el ancho de la cancha no van a los duros individuales es un equipo que te hace daño. Hay buenos jugadores que pasan bien al ataque. Yo creo que eso el equipo lo hizo bien. Pero cuando nos pusimos un gol arriba tuvimos tres o cuatro salidas como para poder estirar el resultado y no nos pudimos convertir. Último, después sobre el final del primer tiempo Boca consiguió el empate. Nosotros lo teníamos controlado. Estábamos manejando bien la pelota. Siempre, por supuesto, cuando vos tenés el poder de jerarquía en frente en algún momento te puede llegar a hacer daño. Pero yo creo que el equipo estuvo competitivo. Bueno, ahora había cinco o seis jugadores que era la primera vez que el tío jugaba en el 20, en el 21, en el 21, Era la primera vez que le tocaba jugar en un estadio de esta característica y el equipo lo hizo bien. Por supuesto que uno está triste cuando le toca perder. Pero bueno, ahora tenemos que mirar hacia adelante y tenemos cuatro días para preparar el próximo partido. Buenas noches, Rubén, Facundo Durso para Criacoros. Acá, ¿cómo estás? Bueno, si bien San Lorenzo depende todavía de algunos resultados, ganando los dos partidos que quedan de esta Copa de la Liga se puede llegar a meter entre los cuatro que sería el objetivo. En cuanto al medio que tenemos dentro de cuatro días como decís, el partido con Palmeiras, partido importantísimo por Copa, el objetivo no dejan de ser los tres partidos por delante. ¿El objetivo, perdón? Los tres partidos por delante. Sí, bueno, tenemos que empezar el partido el día miércoles que es muy importante es el inicio de la Copa de Libertadores, el jugando de local, que uno siempre en las primeras rondas son de...